El segmento entre lagos y volcanes es patrocinado por Rojita. En botes de remo, todos ellos han sido mártires de la revolución. Y entonces llegó Robert Pérez de la Rocha y así nació la pintura de Solentín Ame. Solentín Ame viene del náhuatl Selentín Ame, significa lugar de hospedaje. Fue hasta en 1965 cuando en realidad se le hizo honor a su nombre. El archipiélago se abrió ante el mundo. El responsable fue el sacerdote y escritor nicaragüense Ernesto Cardenal. Atraído por el imponente lago de Nicaragua, una vista inspiradora, una acogedora población y una paz continua. Mi maestro de novicio, el que me daba la formación, el monque místico, el escritor norteamericano Tomás Merton, me recomendó que hiciera fundar una pequeña comunidad que no estuviera en otro monasterio o orden religiosa. No había nada, la iglesita, que todavía estaba desamparándose, a medio construir y ya cayéndose. Ernesto Cardenal se estableció en la isla más grande y la más poblada, Mancarrón. La primera tarea del sacerdote fue enseñar a los pobladores una propuesta de vida diferente a las tradicionales. Eso salió de pronto, un campesino me mostró una jícara que él había labrado y me pareció que podía ser buen dibujante y entonces yo le di material para dibujar. Y entonces llegó José Pérez de la Rocha, un pintor que empezaba ya a ser bueno. Otros campesinos empezaron a pintar también, siguiendo el ejemplo de él, y así nació la pintura de Solentiname. La belleza natural de Solentiname es la principal inspiración de los casi 30 artistas primitivistas que existen en Nicaragua. Con los años, los artesanos despertaron más su creatividad y trabajaron la madera de balsa, un árbol propio de la isla. Hoy en día, a cada casita de la isla, las una una frase. Somos alrededor de 30 artesanos todos, todo este pueblito y además de la otra isla. Lo aprendimos casi de ver a los más antiguos de trabajar. Esto no va demasiado, como quien dice, para salir adelante y no para comer. La madera se consigue en la isla y en veces se sale afuera, pero muy poca a las veces. ¿Qué árbol es? Es balsa. Tiene un crecimiento muy rápido. A los dos, dos años y medio ya puede trabajarlo muy bien uno. Algunas personas lo sacan a Managua, a San Juan del Sur, a cualquier otro tipo, a Costa Rica incluso lo sacan. Y algunos artesanos. Esperamos el turista que venga a la isla. Son mejores las exposiciones, porque son por tres vías y como son unos lugares caros donde llega mucha gente, se vende rápido el producto. Mientras los padres trabajan la balsa o la pintura, los más pequeños aprenden de otra alternativa para su futuro, la escuela. En el archipiélago hay siete. Esta es la de Mancarrón. Esta es la de Mancarrón. Esta es la de Mancarrón. ¿Qué es comer? ¿Qué es comer? ¿Qué es comer? ¿Tamal y qué? Dame, jire, déjame. Dame. ¿A que no? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Es primaria y además secundaria por encuentros quincenales. Hay una sola maestra. Contamos con 56 niños. Contamos con 56 niños. Varios niños se van al tiempo de que están la cosecha, por lo mismo que los padres se los tienen que llevar para que les ayuden. En el caso mío tengo 21 niños de primer grado, 9 de segundo y 6 de tercer grado. Entonces, al mismo preescolar me llegan como 5 niños. Para que las nuevas generaciones no olviden a los héroes y mártires de Solentiname, en cada aula de clase están impresos sus nombres. Nadurena Mairena, Alejandro Guevara, Elis Chavarría y Felipe Ten. Cuando ya la revolución estaba ya a punto de tener la primera insurrección, fueron al asalto de San Carlos. Allí fueron asesinados dos por la guardia. Otro cayó preso, que fue Felipe Peña. Ahora descansan en donde despertó la ilusión de formar una comunidad. Como Titafios, cada tumba guarda una reflexión, propuestas en sus encuentros en la misa dominical de Solentiname. Desde 1935, el pueblo empezó a recolectar para reconstruir la iglesia. Paredes de taquesal, tejas de barro y piso de tierra. Un altar con dibujos de los niños de Solentiname. Una cruz precolombina esculpida por el padre cardenal. Y solamente dos imágenes, San José y la Virgen María. Llegaban a la misa todos los domingos en bote, de ritmo. Leíamos el evangelio y empezamos a conversar. Allí se fumaba entonces, porque era una reunión, era como estar en un club. Teníamos un almuerzo comunal también, con los que habían llegado. Después tuvimos los cantos de la misa campesina de Carlos Mellá Godoy. No todos recibieron con brazos abiertos esta propuesta revolucionaria. Empezaron a dejar de ir por miedo, porque había en las radios de Somoza, en Managua, había ataques que me hacían y entonces eso alejó a algunos. Por razones políticas, diciendo que éramos comunistas, claro, poco a poco fuimos radicalizándonos, haciendo revolucionarios y empezamos en los comentarios de la misa a hablar también de los cambios que necesitaba Nicaragua de la revolución. La historia de Solentiname está guardada en libros, fotografías y esculturas. La biblioteca de Mancarrón alberga este material. Para disfrutar del pequeño paraíso existen dos hospedajes y un hotel. Caminar es una de las mejores atracciones. Aquí no hay vehículos. Ernesto Cardenal dejó la comunidad a inicios de los ochentas, al involucrarse en la política. Ahora llega de vez en cuando a saludar a los amigos y a inspirarse en su pequeña casa, a escribir y a confeccionar esculturas. Negro que significa la muerte y rojo la resurrección. La comunidad continúa trabajando para que se les conozca, no como una ilusión, sino como un gran sueño hecho realidad. Y si le dieron ganas de ir, pues hay tres formas para hacerlo. Número uno es yéndose por aire, es decir, toma un avión en el aeropuerto y dura solo 45 minutos. Si quiere hacerlo por tierra, tiene que irse hasta Coyapachontales. Es un viaje de más o menos 10 horas. Y si quiere hacerlo a través del agua, puede tomarlo en Granada. Solo que ahí va a tener que hacer escala en Ometepe, en Murrito y en San Miguelito. Es un viaje de 12 horas. En realidad cualquier alternativa que usted escoja va a ser buena, porque Nicaragua se aprecia hermosa a como sea, ¿sí o no?